Prometí a los santos y a los siete cielos que te iba a cuidar, que te iba a cuidar Pensar que en este mundo hay tanta gente y nadie con tu forma de querer La fortuna de que te presente, mi mayor motivo para agradecer Y sobran momentos que jamás olvidaré Las horas que quedan, te juro, te cuidaré, te cuidaré Prometí a los santos y a los siete cielos que te iba a cuidar, que te iba a cuidar Y por este amor es que yo mato y muero Siempre te voy a cuidar Y te voy a cuidar Si tuviera un deseo pediría Que se lleve en tu llanto Y no me falte tu sonrisa Que me falte el aire, todo menos tú Que me falte el agua, todo menos tú Que en los tiempos duros siempre ahí estás tú Y en la oscuridad siempre fuiste mi luz Y sobran momentos que jamás olvidaré Las horas que quedan, te juro, te cuidaré, te cuidaré Prometí a los santos y a los siete cielos Que te iba a cuidar, que te iba a cuidar Y por este amor es que yo mato y muero Siempre te voy a cuidar Y te voy a cuidar Y te voy a cuidar Sé lo que tus pies han caminado Y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir Esta vida que me ha regalado Todo lo que tengo saber te lo debo a ti Sé lo que tus pies han caminado Y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir Esta vida que me ha regalado Todo lo que tengo te lo debo a ti